¿Ha usted realizado alguna actividad en automático? ¿Manejar, ir al súper o hacer de comer? Ahora imagínese a un músico que si al practicar lo hace de esta forma, o mejor dicho, de una forma no consciente, entonces es muy probable que a la hora del concierto le ocasione pánico escénico, y por lo tanto, haya errores, lamentó el conferencista Sergio Medina Zacarías. Entre los consejos para evitar que esto pase, el también profesional de la música señaló. Cuando nosotros podemos estudiar con plena conciencia, estamos en tiempo presente. Eso es un hábito, el hecho de tomar el instrumento, empezar a tocar y que la mente se centre en ese momento. La memoria muscular deberá de acompañarse con un acto de conciencia plena, para que si existen nervios, se sienta la presión del momento o suba la adrenalina, la mente no se ponga en blanco. El también jefe del departamento de música de la UDG explicó que una técnica para ayudar a relajarse y tener éxito en un recital o concierto es la sofrología. Sofrología, y básicamente es muy sencilla, es muy sencilla, y básicamente lo que nos enseña es hacer ejercicios de visualización y esa visualización nos va a permitir ir limpiando toda esta historia negativa que hay en el subconsciente. Los asistentes, Paulina Orozco y Ernesto González, de la Conferencia del V Coloquio Internacional de Música, que este año rinde homenaje a Jorge Federico Osorio, nos comentaron. Continuo, que puede suceder que el instrumento, como es muy susceptible al aire acondicionado, a la temperatura, se puede desafinar, y se puede provocar nervios, pero cuando uno tiene bien estudiada la obra, puede resolverse esto. Lo que a mí me llega a fallar a veces son los dedos, a veces que llegan a temblar, como todo es de memoria, pues muchas veces se va de repente todo, entonces es una forma de darte cuenta cómo tú debes de trabajar al piano. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.